A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. El día en que Ana cumplió 13 años, se levantó a las 6 de la mañana para abrir los regalos que iba a recibir de su familia. Ana encontró una blusa, dulces, libros y un diario al que convirtió en su mejor amigo para contarle sus secretos. Y cuando la vida se le anunciaba como un mar de sueños y promesas, de repente empezó la pesadilla para esa niña y para todo el planeta. Aquella niña se llamaba Ana Frank. Era alemana judía y para escapar de las hordas de Hitler después de su cumpleaños, se refugió con su familia en Ámsterdam, en una mansarta. Así vivieron dos años y dos meses, hasta que una madrugada, una patada brutal derribó la puerta secreta y todo se llenó de gritos, bayonetas, cascos, insultos y destrucción. Ana Frank fue detenida con toda su familia. Fueron separados y no volvieron a verse nunca jamás. Sucedió un día como hoy, 2 de septiembre de 1944, cuando Ana Frank fue enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió pocos meses después. En aquel diario que Ana había recibido el día que cumplió 13 años, ella escribió, desde su escondite. Asombra que aún conserve mis esperanzas, puesto que me parecen absurdas, pero todavía creo en la bondad innata del ser humano. No es posible construir sobre una base de muerte y de miseria. Veo el mundo progresivamente transformado en desierto. Oigo, cada vez más fuerte, el fragor del trueno que se acerca y que anuncia quizás nuestra muerte. Me compadezco del dolor de millones de personas y, sin embargo, pienso que todo cambiará. Y que todo volverá a ser bueno. Que hasta estos días despiadados tendrán fin. Sucedió un día como hoy, 2 de septiembre de 1944. Ana Frank fue enviada al campo de concentración. Y la recordamos porque para muchos pueblos en el mundo, esa misma pesadilla se mantiene amenazante. Las principales noticias del día. Titulares. En aumento las denuncias de gestión de cargos en la Asamblea Nacional. Crecimiento económico de Ecuador entre los más bajos de América Latina. Ministerio de Salud Pública afirma que llegarán medicinas a los hospitales. Exmandatarios recibirán seguridad en el país únicamente. Ejecutivo enviará a la Asamblea proyecto para eliminar la tabla de consumo de drogas. Afganos ya no vendrían a Ecuador. 1.7 millones de estudiantes empezaron clases en la sierra y la Amazonía. En tributación de hoy, renta de profesionales. En el segmento de opinión, asamblea. Una minga que puede terminar en implosión. En política internacional, de farra. Los editoriales de León Roldós, el libertinaje aquel. Roberto Aguilar Pachacútic va tras un tercio de las frecuencias. Vicente Albornoz, el arte del buen robar. José Hernández, ahora Moreno quiere un Mercedes 550. Noticias del día, con Carla Sánchez. En aumento, denuncias de gestión de cargos en la Asamblea Nacional. Entre las causales para la destitución de un asambleísta está la gestión de cargos públicos y también ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, dice el artículo 127. En el anterior periodo legislativo, siete perdieron sus curules por estas causas. Actualmente, solo Jiménez afronta un proceso de investigación, pues el presidente del Comité de Ética, José Echimbo de Peká, insistió en que ese organismo no puede actuar de oficio, sino con base en denuncias. Los demás han deslindado responsabilidades o han pedido que sus asesores respondan tras la difusión de una serie de chats en redes sociales. El último se divulgó y supuestamente involucra a un asesor del asambleísta, Curicama, legislador que tiene medidas cautelares por supuesta concusión cuando ocupaba la Prefectura de Chimborazo. El viernes pasado, Ricardo Banegas de Pachacútic pidió a la Fiscalía que investigue una supuesta intervención a los celulares de los asambleístas. El ministro Cabrera compareció ayer a la Comisión de Fiscalización y ubicó a Jiménez entre los 50 asambleístas con quienes se ha reunido. La ministra de Salud, Jimena Garzón, en otra comparecencia denunció pensiones de la asambleísta del Correísmo, María Astudillo, por el pago de 149.829 dólares a un proveedor del Hospital Teófilo Dávila en El Oro. Astudillo adujo que se trata de un gremio de la economía popular y solidaria y puedo fiscalizar qué están haciendo con el dinero del Estado. Crecimiento económico de Ecuador entre los más bajos de América Latina El Producto Interno Bruto PIB de Ecuador crecerá 3% en 2021 según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. El crecimiento económico de Ecuador será una de las más bajas de América Latina según el reporte. La recuperación económica del país en 2021 solo superará a la de Nicaragua y Cuba que se elevan 2,5% y 2,2% respectivamente, además de Haití y Venezuela que se contraerán 1,3% y 4% respectivamente. Los países de la región que más van a crecer en 2021 son Panamá con un 12%, Perú con un 10,6%, Chile con un 9,2%, República Dominicana con 8%, Argentina con un 7,5%, El Salvador con 7,5%, Colombia con 7,5%, México con 6,2%. En cambio, las economías que tendrán una recuperación moderada son Brasil con un 5,2%, Bolivia con 5,1%, Honduras con 5%, Guatemala con 4,6%, las Islas del Caribe con 4,1%, Uruguay 4,1% y Paraguay 4,1%. Para toda América Latina, la Cepal elevó la previsión de crecimiento en 2021 al pasar de un destinado de 5,2% en julio a 5,9% según el estudio presentado el 31 de agosto. La mejora se debe en parte a la emisión de 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Interamericano FMI para todos los miembros. En el caso de la región, esos recursos permitirán fortalecer la posición externa de sus economías y disminuir el riesgo. El reporte también señala que los balances fiscales mejorarán este año, pero señala que los niveles de deuda pública seguirán siendo elevados debido principalmente a que los paquetes de ayudas para fortalecer los sistemas de salud pública apoyan el ingreso de las familias y protegen la estructura productiva, que representaron un 4,6% del PIB. Ministerio de Salud Pública afirma que llegarán medicinas a los hospitales. El 11 de agosto de 2021, la ministra de Salud, Jimena Garzón, declaró en emergencia a los hospitales públicos del país tras constatar que tenían apenas el 52% de medicamentos y del 65% de los insumos que necesitan para operar de manera óptima. Garzón anunció que el Ministerio de Salud adquirirá 123 medicamentos para atender a pacientes con enfermedades graves como cáncer y VIH, así como a personas trasplantadas. El objetivo del Ministerio de Salud Pública apuntaba a tener los medicamentos hasta el 24 de agosto para distribuirlos a 135 hospitales que están bajo su administración. Sin embargo, el 31 de agosto de 2021, en un conversatorio con los medios de comunicación, Garzón reconoció que los procesos de compra han sufrido retrasos. De los 123 medicamentos necesarios, 40 recibieron una sola oferta. Por eso volvimos a sacar el concurso para buscar más compañías, dijo Garzón. Ante este inconveniente, se tuvo que ajustar la fecha. La funcionaria dijo que el reabastecimiento de medicamentos empezará el 10 de septiembre del 2021. No hay que olvidar que algunos hospitales no han ejecutado su presupuesto ni han realizado compras de medicamentos en más de un año, explicó. Agregó que el Ministerio de Salud Pública ya ha reemplazado a 54 gerentes de los hospitales públicos con el objetivo de mejorar la situación del sistema. El viceministro de Atención Integral en Salud, Miguel Moreira, aseguró que el Ministerio de Salud Pública cuenta con 43 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. Exmandatarios recibirán seguridad en el país únicamente. La tarde del martes 31 de agosto del 2021, el presidente Guillermo Lazo emitió el Decreto Ejecutivo 179. El documento modifica el literal 1 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo número 418 en su reforma del 13 de junio del 2013 que hace referencia a la protección de las autoridades salientes dentro y fuera del país. El decreto suscrito por el presidente Lazo reemplaza el literal primero por el siguiente texto proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y ex vicepresidentes de la República únicamente dentro del país por periodos de un año y seis meses respectivamente. Esta protección se puede acordar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elabora, señala el decreto. La ejecución del decreto estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Gobierno y entra en vigencia a partir de hoy. El pasado 15 de junio de 2021, el presidente Lazo dispuso que la Casa Militar Presidencial no proporcionará seguridad a los familiares del presidente ni vicepresidente ni tampoco a los cónyuges o familiares del expresidente y ex vicepresidentes, salvo que se justifique la necesidad de hacerlo mediante informe de riesgos debidamente motivado. Ejecutivo enviará a la Asamblea proyecto para eliminar la tabla de consumo de drogas. El Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar la tabla de consumo de drogas. Se refiere a la tabla que establece gramajes máximos que puede portar a una persona consumidora de sustancias estupefacientes sin que se la considere traficante. Esta fue creada en el 2013 y desde entonces su existencia ha sido cuestionada por grupos sociales y políticos. Vela dijo que Ecuador ha sido por mucho tiempo un país de tránsito de drogas y que por ello éstas empezaron a quedarse en la sociedad con lo cual ha aumentado el consumo y el microtráfico. Este es un fenómeno que tiene que enfrentarse desde diferentes ópticas no sólo desde la represión o sanción sino de una forma preventiva involucrando a la comunidad a los gobiernos locales las áreas de salud porque es donde se evidencia si niños y adolescentes están consumiendo drogas indicó la funcionaria. Vela admitió que el tema de la inseguridad es muy complejo. Este viernes 3 de septiembre está previsto que el Consejo de Seguridad Pública se reúna en Guayaquil para aprobar un plan de seguridad para la costa y otro para la ciudad en donde hay altos índices de criminalidad. Afganos ya no vendrían a Ecuador. Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador dieron a conocer el pasado martes a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que los 5.000 ciudadanos afganos que posiblemente iban a arribar al país no lo harán pues han sido acogidos por otros países. Tras la noticia la Cancillería reiteró su apertura y solidaridad en el caso de que otros ciudadanos afganos requieran la acogida del país. La apertura en Ecuador fue reconocida y agradecida por el gobierno de Estados Unidos quien iba a correr con los gastos de la estadía para los afganos. Sin embargo la cartera no descarta que ciudadanos afganos opten por venir a nuestro país de forma independiente. Estados Unidos completó la reiterada de sus tropas de Afganistán el pasado martes poniendo fin al conflicto de 20 años pero el país ha dejado claro que la ayuda para los afganos que busquen salir del país continuará. La nación norteamericana extendió pedidos desde semanas atrás a países de la región como Colombia y Ecuador para que acojan a esta población a modo de refugio temporal. Se prevé que a pesar de la negativa de los talibanes y que más afganos salgan de su país miles de personas sigan buscando irse. Sin embargo estas salidas no son nuevas ya que según el último informe de las Naciones Unidas Tendencias Globales sobre desplazamiento forzado al menos 2,6 millones de personas refugiadas en el mundo provienen de Afganistán. El país es superado solo por Siria y Venezuela. México fue el primer país en la región en procesar solicitudes de refugio de afganos. El país tiene una larga tradición de otorgar refugio y albergado a notables intelectuales y perseguidos políticos. Hasta ahora el país ha recibido a tres grupos de afganos. El domingo acogió a un grupo de 86 afganos integrado por trabajadores de medios de comunicación y sus familias. El 24 de agosto recibió al primer grupo de cinco jóvenes afganas de un equipo de robótica premiado internacionalmente y al día siguiente a un grupo con más de 100 personas, entre ellas trabajadores del diario The New York Times en un vuelo procedente de Qatar. 1,7 millones de estudiantes empezaron clases en Sierra y Amazonía. Más de 1,7 millones de estudiantes que pertenecen al régimen Sierra-Amazonía empezaron el ciclo escolar 2021-2022 el pasado miércoles primero de septiembre del 2021. La ministra de Educación María Brown dijo que este régimen de 1,935 instituciones educativas con autorización para hacer uso progresivo de sus instalaciones a escala nacional. Cada día señaló aumentarán los planteles a esta lista a la que pertenecen 172,992 estudiantes que inician con este ejercicio y los planteles pueden ir agregando siempre y cuando se respeten los aforos y protocolos establecidos en el Plan Institucional de Continuidad Educativa VICE. Entre los protocolos la titular de la cartera señaló que entre estudiantes docentes personal administrativo etcétera deberán mantenerse en 2,5 metros de distancia además se vigilará el lavado constante de manos el uso de mascarilla y se garantizará el acceso ordenado de los alumnos aseguró Brown quien además dijo que es necesario que las instituciones cuenten con la infraestructura adecuada para que el retorno progresivo y voluntario se dé en las condiciones idóneas la ministra señaló que desde el 13 de septiembre cuando está previsto el inicio de la vacunación a alumnos de 12 a 15 años se continuará incorporando a este grupo a los planteles del país las instituciones educativas particulares y fiscomisionales por su parte mantienen las mismas pensiones y matrículas desde el año 2019 señaló la ministra de educación tributación de hoy con Cristina Trujillo soy Cristina Trujillo de tributación de hoy en su noticiero de telesucesos vamos a hablar el día de hoy de la renta profesional que es la renta profesional este es un tema que me han preguntado abogados arquitectos contadores economista la renta de los profesionales esta renta consiste en los ingresos que los profesionales percibimos por nuestras actividades generadoras de ingresos sobre qué consiste sobre los ingresos que tenemos que tributar en nuestro territorio ecuatoriano la renta de los profesionales tiene que estar totalmente generada bajo el régimen general qué quiere decir esto el régimen que va a tributar sobre el concepto de ingresos y gastos qué quiere decir esto vamos a determinar una base imponible sobre la cual vamos a determinar un impuesto a la renta causado corriente vamos a determinar una tarifa progresiva de impuesto a la renta conforme el artículo 36 del artículo establecido en la ley de régimen tributario interno cuáles son los ingresos que vamos a considerar los ingresos grabados provenientes de nuestro título profesional este título que viene avalizado por nuestra profesión nuestra profesión de tercer nivel aquella profesión de arquitectos abogados contadores economista aquella profesión avalizada por autoridad competente donde usted pues definitivamente obtuvo esa profesión avalizada de tercer nivel estos ingresos de fuente ecuatoriana van a tener costos y gastos asociados directamente escúcheme por favor a nuestro título profesional existe un artículo muy importante en el reglamento fiscal el artículo 48 del reglamento fiscal que utiliza una palabra clave la palabra directo que quiere decir directo todos los costos y gastos directamente relacionados a ese ingreso generado por nuestro título profesional es decir por ejemplo en el caso de un contador en el caso de un abogado aquellos costos y gastos que nos ayudaron a generar ese ingreso grabado ese ingreso de fuente ecuatoriano vamos a suponer en el caso de un abogado pues si usted es un abogado todos los costos y gastos relacionados a ese ingreso profesional los suministros el arrendamiento de la oficina el pago a la secretaria el pago que usted tiene que realizar pues para generar ese ingreso profesional el artículo 48 del reglamento fiscal está claramente definiendo los ingresos de los profesionales también tenemos derecho a deducirnos los gastos personales si nuestros ingresos netos son menores a los 100 mil dólares de los estados unidos recuerde que cuando estamos en un régimen general tenemos derecho a los gastos personales los profesionales vamos a deducir los costos y gastos directamente relacionados a nuestro título profesional bajo el concepto pues de nuestra generación profesional adicionalmente tenemos que estar también sujetos a las diferentes retenciones en la fuente que nos harán los agentes de retención que se encuentren designados por las en este caso las diferentes disposiciones legales establecidas en la ley para la designación de agentes de retención nuestra obligación como profesionales es determinar una base implonible compuesta por ingresos y gastos los profesionales tenemos un régimen general y tenemos que cumplir con todas las formalidades establecidas en este marco regulatorio de la ley de régimen tributario interno recuerde el estar siempre actualizado en nuestro cumplimiento fiscal es lo que va a hacer que evitemos los riesgos soy cristina trujillo de su programa tributación de hoy en su programa y en su noticiero de telesucesos muchas gracias segunda parte del noticiero telesucesos opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política economía salud y educación chau chau Opinión Qué gusto estar con ustedes Este momento se tramita en la Comisión de Fiscalización El Juicio al Defensor del Pueblo Y anuncian algunas comparecencias Anuncian la comparecencia a la fiscal Mi pregunta es ¿La fiscal va a comparecer en el juicio político al Defensor del Pueblo? A ver Ese proceso por el que el Señor está este momento En una instrucción fiscal Ese es un juicio reservado No es un juicio público Pero qué podría decir la fiscal En el juicio político del Señor O que se le sigue al Señor Carrión ¿Qué podría decir? ¿A quién se le ocurrió convocarle al juicio político? Y les digo por qué Participó o se presentó en la Comisión En el juicio político al excontralor Pablo Sely Y resulta que ella ahí Habló De temas del proceso De los elementos de convicción De su actuación Y ocurre que en la Moción de censura No consta Esa comparecencia Y menos lo que dijo Porque evidentemente no podía constar Pues Entonces, ¿por qué hoy va En el juicio político al Señor Carrión? Han usado En estos dos juicios políticos La Asamblea Términos Que le corresponden exclusivamente A los tratamientos Y a los procesos judiciales Que Hay la audiencia ¿Qué audiencia? ¿Qué audiencia? No La Comisión de Fiscalización En un juicio político Tiene que recibir información Nada más Hacer un informe El informe De la Comisión De Fiscalización Es realmente Es relativo ¿Por qué? Porque puede ser que No haya informe Como no hubo En el caso del contralor Y dice la ley Lo que tiene que hacer La Presidenta De la Comisión Perdón De la Asamblea Convocar a la Asamblea Y pedir una opinión Y seguir adelante Comparecencias Audiencias ¿Qué comparecencias? No va por ahí Todo lo que hace La Comisión Después Va al Pleno Y el Pleno Debate Yo no sé Si el Pleno Debatió En el caso Del contralor Todos los temas Que fueron tratados Primero por la Fiscal Yo no recuerdo En la audiencia Haber escuchado Un término de eso Es que es obvio No podían decirlo Como no debía haber ido A la Comisión No podían decirlo Pues Ese es un tema De la función judicial Eso ahí sigue Su marcha ¿Cómo puede haber Semejante pretensión O semejante Equivocación O lo que sea De poner Incluso en riesgo Un juicio O un proceso Judicial Porque claro Pues Alguien podría decir Y con justo derecho Hay una intromisión En el proceso Solo digo No más Miren ustedes Por ejemplo En estas Comparecencias Suena muy pomposo Y la Asamblea No recuperó Finalmente O sea La institución Lo que se propuso Lo que nos dijeron Que se proponía Recuperar La imagen La imagen La imagen No está por el lado De A cuantos corto la cabeza A cuantos llamo A cuantos absuelvo No está por ese lado Está por el lado De La preparación De sus Asambleístas Y las actuaciones En temas Que tienen que ver Con su Por supuesto Su competencia Es la fiscalización Si También La legislación Pero hay un tema De representatividad Que tienen que Celosamente Cuidarlo ¿Por qué? Porque es peligroso Pues si de hecho Para algunos Ya ha ocurrido Que se herede El desastre De la asamblea anterior No es cierto Solo una pregunta Las comparecencias Entonces yo veo A un legislador Que se pone de pie Si se acercan De una persona Que está dando información Y le pregunta ¿Ustedes estaban Cumpliendo su obligación Como servidores públicos Con el defensor del pueblo? Por supuesto Pues tenía que darle protección Tenía que conducir el vehículo Etcétera ¿Influye eso en algo? En el proceso Político Este es un proceso Político Y una decisión Política De la asamblea Es una decisión Del pueblo De todos De todo el pueblo ¿Por qué los asambleístas Representan al pueblo? Y en democracia Representativa Es la representación Genuina Del pueblo ecuatoriano Lo está censurando A un funcionario Entonces La censura Tiene que ser Solemne Tiene que ser justa Porque claro Los funcionarios Pues tendrán mucho que decir Como por ejemplo Lo que ocurrió En el caso del contralor Que se preparaban Para censurarlo Por cuanto no era legítimo A su designación Y el ejercicio De su cargo Pretensión Correísta Pero llegó Pues el contralor Y los puso Contra la pared Pues Nadie Le respondó Ni le refutó Tuvieron que armar Una Moción De censura Que no tenía Nada que ver Con lo que hablaron En el proceso Pero nada Pero nada En lo absoluto Peor Pues a los Correístas Que tenían La pretensión Burda Torpe Como pocos Porque dijeron Que no era legítimo Entonces no era legítimo La fiscal No era legítimo La corte No era legítimo Las superintendencias No era legítimo El defensor del pueblo No era legítimo Nadie Pero no solo eso Las resoluciones administrativas Del organismo de control No eran legítimas Así que los juicios Eran nulas Perdón Perdón Se me escapó Por No quise hacer Una especie De expresión De burla Muchos lo hacen No se les escapó Por Como suele decir La gente Por bocones No pudieron Contenerse Las ansias Yo solo quiero Preguntarles Señores Asambleístas Que van a hacer Con Eso Que dijo Un policía Que el ex ministro Con un El ministro Hablaban De un viaje Que han tenido A Dubai Ah van a pedir Información A migración Y de que les sirve A ustedes En la comisión De fiscalización No les sirve De nada Porque no me van a decir Que van a enviar Un oficio A la fiscalía Haga esto No pues la fiscalía Puede hacerlo En todo el ámbito De la investigación Pues además La titular De la investigación La fiscalía Y que van a hacer Con eso Que encontraron 47 mil dólares Qué van a hacer Enviarle un oficio A la fiscal Para que inicie Una investigación Seguramente A lo mejor Se les adelanta El juicio político Tiene que mantener La seriedad Y la solemnidad Este momento Está levantándose La idea De un juicio Por lo que está Por lo que está Ocurriendo Con los legisladores Con los señores Hachero El señor El señor Darwin Pereira La señora Abella La señora Didacta Que dijo Roben Bien Y no Se dejen Descubrir ¿Qué les parece Señoras y señores? Bueno Escogieron ese camino De ponerse En primer plano Y seguramente La minga Va a comenzar Y a lo mejor Termina En una Implosión En la asamblea Señoras y señores Que gusto El 14 de julio De 2020 Justo el Día Nacional De Francia Se celebraba En Buenos Aires Otra fecha Memorable Nada menos Que el cumpleaños De la pareja Del presidente De la República Argentina Aníbal Fernández Una alegre Foto familiar Nos muestra A toda la familia Íntima Del presidente Reunida En la quinta Presidencial De Olivos Festejando El onomástico Esta foto Se ha convertido En la piedra De toque De la campaña Legislativa Que terminará En las elecciones Del próximo mes De noviembre Curiosamente La oposición Ha centrado Una gran parte De su atención En un episodio Que en cualquier Otra circunstancia Sería irrelevante Pero el hecho De haberla celebrado En esa precisa fecha En medio De la pandemia Que tan duramente Ha golpeado A la Argentina Violando Todas las Restricciones Y disposiciones Que el propio Presidente Fernández Había establecido Por decreto Ha producido Una muy negativa Reacción social En el país Indignado Ante un evidente Caso De abuso Y de prepotencia Muchos argentinos Por la severidad Del decreto Se habían visto Impedidos Siquiera De despedirse De sus seres Queridos En sus últimos Momentos En sociedades Serias Una actuación De esta naturaleza Por parte De un presidente De un primer Ministro Habría Conllevado Además De una disculpa Pública La renuncia A unas funciones A cuya altura No estaba Aún peor Que el festejo En sí Con todo Lo ilegal E impropio Que en efecto Fue Ha sido El verso Que Fernández Trató De vender A la sociedad Argentina Desmintiendo Primero Que el festejo Había ocurrido Para luego Tratar de endosarle La culpa A su pareja Y más adelante Presentando Un alegato Jurídico Ridículo Arguiendo Que como no hubo Daño No hubo Delito Más o menos Como decir Que cruzarse El semáforo En rojo Solo es delito Si hay choque O que manejar Borracho Está bien Siempre que no Mates a alguien Argumentar De esta manera Resulta Para un supuesto Jurista Como Fernández Además de Pauperrimo En lo jurídico Impresentable En lo ético La sucesión De mentiras Subterfugios Y pretextos Lo único Que ha conseguido Es la total Devaluación De la palabra Presidencial Hasta a un ritmo Más acelerado Incluso Que el del peso Argentino Como era de esperarse Los miembros De la seguridad Presidencial Que por ley Deben mantener Un registro De las personas Con las que se reúne El presidente Han sido Tachados De traidores Muy dentro Del hábito Socialista De encontrar Culpables Para todo En los otros La prensa Desgraciada Que ha revelado El escándalo No podía salir Indemne Y ha recibido Su normal Dosis De insultos Y diatribas Por parte De los Corifeos Del poder Inevitablemente Me viene a la memoria El comentario De Borges Acerca De los generales Y almirantes Argentinos Que condujeron Al país Al enfrentamiento Con la Gran Bretaña En la guerra De las Malvinas En otras culturas Decía Borges Cuando los generales Fracasan Como conductores Tienen la decencia De suicidarse Y su otra afirmación Aún más contundente Y que Le resulta Perfectamente Aplicable A la actual Dirigencia Política Del país Los militares Son hoy Mucho más Peligrosos Para los argentinos Que para el enemigo Pero después De todo el ruido De los comentarios De las justificaciones Y de los resentimientos Resulta muy grave Que el tema central De la campaña Legislativa De la Argentina Sea una obscena Pero al final De cuentas Trivial reunión De un grupo De abusivos Prevalidos De su poder Y sabedores De su impunidad Uno se pregunta ¿Cómo puede ser Posible Que este evento Ocupe Las primeras páginas Y los espacios Principales De los noticieros En un país Al que la tendencia Política Que lo gobierna Con breves Intervalos opositores O de dictaduras Durante los últimos Setenta y cinco años Esto es El peronismo Haya conducido A uno de los siete Países más ricos Del mundo Tras la segunda Guerra mundial A la actual Tragedia Detener A más del Cuarenta y cinco Por ciento De su población En condición De pobreza Según informes De la CEPAL ¿Cómo explicarnos Que una farra Sea tema Tema más importante Que los ciento diez mil Muertos por COVID Tras la aplicación De uno de los encierros Más estrictos Y rigurosos Del planeta Y de lamentable Manejo ideológico Y político Del programa De vacunación Cuando se optó Por la vacuna Sputnik rusa Cuyas Cuyas entregas Apenas Sobrepasaron El treinta por ciento De lo comprometido Tras más de siete Meses de retraso Esta decisión Y el incumplimiento Del contrato Por Gamaleya El laboratorio Ruso Que produce La vacuna Determinó Que el proceso De vacunación Sea muy lento Lo que ha contribuido A agravar Aún más La crisis sanitaria Y económica Que vive el país ¿Cuántos miles De muertos Habrá costado La soberbia ideológica Que bloqueó Opciones distintas Como la de Pfizer? Ojalá ahora Tras todos Los problemas Sufridos El gobierno Argentino No se vaya A negar A recibir La donación De catorce Millones De dosis De Pfizer Por parte Del gobierno Norteamericano A cuenta De cualquier Ridiculez Soberanista Lo que está En juego No son Palabras vacías Sino Vidas humanas ¿Cómo no estar Sorprendidos De que una farra Con doce personas Todas sin mascarilla Sin ningún respeto Por el distanciamiento Social Sin ventilación Violando la ley Pueda ser más Importante En la campaña Legislativa Que la enorme Salida de capitales Financieros Sí Pero sobre todo Humanos Que el desastre Económico Provocado por el Gobierno Peronista Hoy Esos capitales Y esas capacidades Han generado El florecimiento Y crecimiento Económico Acelerado Y potente En países Vecinos Que han tenido La sensatez De abrir Sus puertas A los Emprendedores El principal Activo Que cualquier País del mundo Puede tener O aspirar A tener El expulsarlos Al desalentar Y trabar Su gestión Es una De las formas Más seguras De una sociedad O de un país Para suicidarse Hace tres años Estuve en Argentina Y con cada dólar Compraba en la calle 42 pesos Hoy Ese mismo dólar Compra 180 No se requiere Ser premio Nobel Para imaginar La situación Que estarán Viviendo Aquellos Sectores De la población Los jubilados O los informales Sobre todo Que deben Vivir Con unos pesos Que cada día Compran Menos La inflación Argentina Está ya por encima Del 50% Anual La más alta De América Excluida Venezuela Que hace rato Dejó de tener Algún sentido Ni siquiera Referencial Como economía O como país Leer Que en Argentina La desnutrición Infantil Se ha convertido En un problema De salud Pública Y que existe Racionamiento De carne De res Para la población Suena surrealista Casi macondiano No son 100 años De soledad Apenas 75 De peronismo Muchas gracias Editorial El libertinaje aquel Por León Roldós De El Universo Refiriéndose Al proyecto De ley orgánica De libre expresión Y comunicación Que el presidente Guillermo Lazo Envió A la Asamblea Nacional El 25 De mayo Del 2021 Día siguiente De su posesión Poniendo énfasis En el significado De esa ley Rescatar Esa libertad Esencial En democracia A la que Se intentó Ahogar En la administración Del presidente Correa La legisladora De pachacu De pachacuti Abogada Debe rebasar Debe rebasar El espacio Legislativo La una La de aspirar A la máxima libertad De fuentes De información Y de formas Y de vías De expresión Que se supone Está en el proyecto De lazo Por eso La tacha De la tacha Del riesgo De libertinaje En el uso De esa libertad Lo que por muchos años Ha sido cuestionado Desde sectores Del gobierno Lo hizo Correa También otros gobiernos Autoritarios Que han señalado Que los inversionistas De los medios De comunicación Y las cadenas Que se organizan Terminan imponiendo Opinión Y puntos de vista Que direccionan A la sociedad Conforme a sus intereses Y conveniencias Con los avances Tecnológicos Y la multiplicidad De vías De transmisión De información Y opinión Podría mantenerse La tacha El proyecto De Pachacútic Supuestamente Antivalinaje Ubica a las organizaciones De las sociedades Los posibles Contrapesos De la información Y de la opinión Que se presente En medios privados Por eso Entre otras cosas Establece Que las frecuencias Del espectro Radioeléctrico Destinadas Al funcionamiento De estaciones De radio Y televisión De señal abierta Deben distribuirse En tres partes El 33% De estas frecuencias Para la operación De medios públicos El 34% Para la operación De medios comunitarios Mediante entrega directa Y el 33% Para la operación De medios privados A asignarse Por concurso Hay temas puntuales Y deben considerarse El derecho A la réplica Es esencial Y debe conllevar El espacio Para la contrarréplica De ser el caso El derecho A la rectificación Debidamente definida Porque una cosa Es la rectificación Objetiva Por error O por mala intención Se publicó algo Evidencialmente falso Y debe rectificarse Y otra cosa Es lo que han intentado Y a veces obtenido Gobiernos autoritarios Imponer textos De rectificación Que más Son retractaciones La reserva La reserva De la fuente Es esencial Quien presenta Información Sin identificarlas Y debe tener Los debidos Soportes Lo que no implica Explicar Cómo los obtuvo La despenalización No pena De privatización De la libertad Que calumnia Quita una herramienta Para seguir Al periodismo De investigación Pero se mantendría En responsabilidad civil Por lo que se haga público Vamos por la libertad Y la transparencia Con responsabilidad Para nada Caer en el riesgo De mordaza Por León Rol 2 Del Universo Pachacútic Va tras Un tercio De las frecuencias Roberto Aguilar El expreso Entre la codicia Y la nostalgia Pachacútic Mira la persecución Del periodismo Con nostalgia Y la repartición Del espectro radioeléctrico Con codicia El nuevo paquete De reformas A la ley De comunicación Que presentó Esta semana Su asambleí Estadina Faridango Cubre ambas pasiones De un lado Desempolva y refuerza El consejo de regulación Cordicom Del correísmo Del otro Entrega frecuencias A comunidades Y a pueblos indígenas Sin necesidad De concursar Por ellas Al acto De presentación Del nuevo proyecto Acudió Entusiasta El presidente De la conalla Leonidas Isa Quien precisamente Aprendió En octubre De 2019 Para que Le pueden servir Esas frecuencias El proyecto Reforma O deroga 34 artículos De la ley vigente Da marcha atrás En algunos De los cambios Que el gobierno Anterior Aprobó Para atenuar Su efecto punitivo Especialmente El concepto De la autorregulación Que desaparece Del texto Recompone Recompone Otros Que dificultaban El funcionamiento Económico De los medios Privados Y en fin Se presenta Como una reacción A la propuesta Del gobierno Que actualmente Se discute Por razones Difíciles De precisar En la comisión De relaciones Internacionales De la asamblea Entierra Aquel libertinaje Que en un proyecto Simple Se entregó Por parte del gobierno Dijo Farinango El suyo Será transparente Pero de simple No tiene nada La otra Revolución Ciudadana Del siglo Pachacútic No entiende La comunicación Sin lo que Jorge Guachemín Representante De la coordinadora De medios Populares Corape Llama Una institucionalidad Que haga cumplir La ley Para ello Está el Cordicón Correísta De toda la vida Pero como eso Suena tan mal Han decidido Darle un baño De maquillaje Otorgándole una Conformación Menos oficial Y más Ciudadana Son palabras De Cristina Benavides Directora de Comunicación De la Universidad Central He aquí el reto De la ley De comunicación De Pachacútic Ciudadizar El Cordicón ¿Cómo se hace eso? Basta con agregar A los ya considerados Representantes De los distintos Organismos oficiales Que forman parte De este organismo Uno más Uno proveniente De las facultades De comunicación De las universidades Del país Cristina Veravides Por ejemplo Al Cordicón Correísta De toda la vida Se integra Cristina Veravides Y ya Ciudadanizado Medios Que no acaparen Los otros Según la ley De comunicación Y todo el mundo Tiene que concursar Por una frecuencia ¿Todo el mundo? No Los medios públicos Están exentos Ahora Pachacútic Propone una reforma Para ampliar Esa extensión A los medios comunitarios De pueblos Y comunidades En otras palabras A la Conalle De frente Así El resto De medios comunitarios Que no pertenezcan A pueblos Y comunidades indígenas Afroecuatorianos O montubias Si tendrán Que concursar Con los privados Pero recibirán Una ventaja Se les otorgará El 25% De los puntos Por acción Afirmativa Y también está El pastel Publicitario Las reformas De Pachacútic Mantienen aquel principio Según el cual Las entidades Del sector público Que contraten Propaganda Lo harán en función De su público Objetivo Sin embargo De manera contradictoria Imponen que El 34% De ese gasto Deberá destinarse A medios comunitarios Pues 34% Es el porcentaje De frecuencias Que corresponde A esos medios Solo falta Que el proyecto De reformas De Pachacútic Llegue a la comisión De relaciones Internacionales Donde el grupo De legisladores Correístas Que ya trabaja Ahí para mantener Los rasgos Punitivos De la ley Lo acogerá Con algrado Correísmo Y Pachacútic La mayoría Que duerme En la asamblea Está por activarse De nuevo Roberto Aguilar El Expreso El arte Del buen robar Por Vicente Albornoz De El Comercio Que mejor Que proponer El buen vivir Para luego Dedicarse Al buen robar Gran estrategia Llenarse la boca De palabras De amor Al prójimo De amor Por la naturaleza De preocupación Por una visión Holística Del ser humano Y su entorno Y luego A llenarse Los bolsillos Con la plata ajena Porque esa Fue la estrategia Del gobierno De Correa Anunciar A los cuatro vientos Que ellos Solo soñaban En ayudar Al pueblo A los pobres A los desamparados Que siempre Buscaban cuidar El medio ambiente El entorno Natural La pachamama Que querían alejarse De ese perverso mundo Del consumismo De batir las alas Y emprender el vuelo Lejos de este mundo Lejos de este suelo Donde tiene un trono La vulgaridad Y hubo gente Que hasta se la creyó Hubo gente Que realmente Creyó Que lo que buscaba Ese grupo organizado Era precautelar El bien común Priorizar la atención A los más vulnerables Y cuidar la naturaleza Todo en un solo Brochazo De buenos deseos Y muy pocos Vieron que en realidad Lo que había Era dos equipos De gobierno El que robaba Y el que disfrazaba El robo El que disfrazaba El robo Era el más interesante Porque era El de los discursos Con sentimiento Con frases huecas Pero que dichas Con suficiente énfasis Hasta sonaban bien Era el grupo De las campañas De los deslóganes De tener pratea De que ya era Para todos De tener carreteras El aumento Del gasto social Era el grupo Que le encantaba Repetir la palabra Compañeros Y decirlo con gran Con gran convencimiento Como decir Una plegaria Con pasión Son los que nos Querían convencer Que deforestar Un bosque seco En Manaví No era un atentado Contra la naturaleza Sino el espacio Para hacer una refinería Que hasta ahora Nadie sabe Para qué hubiera servido Ni a dónde fueron Los miles de millones Ya gastados Son los que vendían Un discurso Sobornista De romper Con los Estados Unidos Para así tener patria Como si quitar radares Contra las avionetas Fuera un prerequisito Para tener patria El grupo que robaba Era el más tenebroso De los dos Posiblemente Estaba conformado Por la misma gente Pero esto Lo hacían Con más discreción Construían carreteras Pero lo hacían Con sobreprecio Contrataban obras Consultorías Y personal innecesarios Y así justificaban Gastarse toda la plata Del petróleo Y gastarse Lo que les regaló El fondo monetario Y toda la deuda Cara de la contratación Hipotecando el petróleo Y quedándose Con una tajada De lo gastado Son los que quitaban Los radares Para que nadie se entere Que avionetas volaban O que aviones salían Con ellos A sus destinos De los paraísos fiscales Que tanto criticaban Y que tanto usaban Son los dos equipos Que siempre supieron Robar bien Sin necesidad De que Rosa Se los recomiende Por Vicente Albornoz De El Comercio Ahora Moreno Quiere un Mercedes 550 José Hernández Cuatro pelagatos La llamada De Lenín Moreno A una dependencia De Carondelet Presumiblemente La casa militar Según nuestras fuentes Causó una inmensa sorpresa El expresidente Comunicó Que prolongaría Su estancia En Estados Unidos Hasta diciembre O enero El pasado 18 de agosto Cuando salió El hizo saber A la asamblea Que permanecería Por fuera del país Durante aproximadamente Tres meses Y que comunicaría Cualquier alteración En sus planes Entre los motivos Invocados Para abandonar El país Citó tres Conocer a su nieto Que aún no nace Dar conferencias Y vincularse Laboralmente A la Universidad De la Florida Lo más probable Es que Lenín Moreno No regrese al país Una razón Sustenta Esa sospecha En su llamada A Carón de LED Moreno solicitó Que el estado Adquiera un auto Para su uso En Miami No cualquier auto Pidió Un Mercedes 550 Nuevo Un auto Que no tiene Ni el propio Presidente De la República Guillermo Lazo Como se sabe Está usando Los vehículos Que Rafael Correa Compró Hace 11 años Los mandó A pulir Y a pintar En el piso Les colocaron Alfombras De plástico Y por lo visto Moreno No pierde Sus costumbres Desde la época En que era Vicepresidente Él usó el estado Para vivir A cuerpo de rey Incluso Cuando fue Reemplazado Por Jorge Gras Se inventó Un cargo En Ginebra Suiza Y para justificarlo No vaciló En mentir Al país Cuatro pelagatos Entonces Hizo numerosos Artículos Sobre este particular La coartada En la que participó Rafael Correa Y su gobierno Fue sencilla Hacer creer A la opinión pública Que la designación De enviado especial Del secretario general De la organización De Naciones Unidas Debía ser desempeñada En Ginebra Un engaño sin nombre Ese cargo es Honorífico La ONU Destina un dólar Anual En cada caso No pide a los designados Salir de sus países Muy raramente El secretario general Les pide participar En algún evento Y cuando lo hace La ONU Les provee Los pasajes Y los viáticos Correa Que necesitaba A Moreno Fuera del país Como una reserva Para la candidatura Presidencial Firmó un decreto El 340 Del 21 de mayo De 2014 Para convertirlo En funcionario Al servicio De la ONU Desviar así Fondos del estado Y mantenerlo Con carro Chofer Y otros Ayudantes En una de las ciudades Más caras Del mundo 1.6 millones De dólares Costó al estado Según informe De la Contraloría Estas vacaciones De lujo Pagadas A Moreno Entre el 1 de enero De 2014 Y el 26 de septiembre De 2016 Cuando regresó Para empezar La campaña Presidencial Moreno No solo se hizo Mantener Por el estado Los muebles Que usó En Ginebra Fueron comprados Por una empresa INA Investment Corporation Vinculada Con Conto Patiño Amigo íntimo Suyo Y uno de los Contratistas De Sinoidro Que ahora es Investigado Por el caso INA Papers Por la Fiscalía General De la Nación ¿Qué hará Calón de Let? Se entiende Que el pedido De Moreno Del Mercedes 550 Nuevo Se archivará La llamada Del expresidente Suscitó Un clima De indignación En una dependencia Que está reduciendo Personal Y exigiendo Austeridad A ministros Y otros Funcionarios En ese sentido Se dispararon Las alarmas Sobre el costo De la seguridad Que acompaña Lenín Moreno En Estados Unidos De hecho Se están haciendo Consultas Para saber Cómo se debe Interpretar El decreto Que permite Gozar de protección A los expresidentes Durante un año Después de su gestión Moreno Como dicen Los amantes Del billar Taco Burro Su audacia Alborotó El avispero En un momento En que el gobierno Cuadra Con enormes Dificultades Las cuentas De la proforma Presupuestaria 2022 Su anuncio De que volverá En diciembre O en enero Lo más probable Es que No vuelva Es un dato Nuevo Para la fiscal General Que presumiblemente Lo tiene incluido En la investigación En la investigación Del caso Ina Papers Se entiende Que ese asunto Está por ventilarse Y es un elemento Más Que pesa En la sospecha De que Lenín Moreno Abandonó El país Para no regresar Su osadía Revela Que todavía No aterriza Y cree Que el estado Seguirá Asumiendo Sus gastos Personales Y su lujoso Nivel de vida José Hernández Cuatro pelagatos Y así finalizamos Una emisión Más De su noticiero Telesucesos Manténgase En la sintonía De nuestra programación Y no olvide Seguirnos Por nuestras Redes sociales Nos encuentran En facebook Como Telesucesos Quito En instagram Como Arroba Telesucesos Y un bajo En twitter Como Arroba Telesucesos 29 En youtube Como Telesucesos HD Y también Por nuestra Página web www.telesucesos.net Hasta la próxima Lo mejor de la mañana Informando para usted Noticiero Telesucesos Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Trans профессional Transcri incurne Transcri incurne Learno Los 11 衛 Los clases De su Resimon y el Tear Centro Gracias por ver el video.